Hasta la fecha se calcula que un 48% de la población adulta mayor ha sido vacunada. Aún están pendientes de vacunación unos 279.400 personas de 60 años y más, quienes avanzan poco a poco en el proceso prioritario, junto a las personas con enfermedades crónicas, discapacidad, docentes y mujeres embarazadas. Que hasta el momento, de acuerdo a las bases de datos cruzadas entre el MinSA y la Caja, se han vacunado 216.505 pacientes crónicos. Es importante recordar a todas las embarazadas y mujeres lactantes hasta seis meses que acudan a los sitios establecidos por el MinSA para su vacunación con Pfizer. Al igual que los pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo aquellos con cáncer, neoplasia, algunas enfermedades debilitantes con inmunosupresión que acudan también a los sitios asignados para ser vacunados. A la lista de nuevos vacunados con AstraZeneca se suman los hombres y ahora las mujeres de 30 años en la búsqueda de seguir ampliando el rango de edad productiva. Todo lo nivel nacional, en este caso con AstraZeneca, toda mujer mayor de 30 años o varón mayor de 30 años con su cédula, certificando la edad, se van a vacunar. El Ministerio de Salud se encuentra analizando la posibilidad de aplicar la vacuna Pfizer en menores de edad entre 12 a 15 años. Estamos a la espera de la información que sigue generando concerniente a la seguridad de la aplicación de la vacuna en adolescentes mayores de 12 años. Una vez que ya tengamos esa conclusión y el consejo del equipo asesor del ministro se tomará la decisión para incluirlos a ellos. Ahí empezaremos nuevamente o ampliaremos esa red de vacunación con Pfizer y también con AstraZeneca. Hasta la fecha, Panamá ha recibido 1 millón 477 mil 380 dosis de vacunas, de las cuales se han aplicado más de 1 millón 145 mil a la población. Yanis Vergara, TVN Noticias.